El Centro de Investigaciones del Deporte Cubano cumple este septiembre seis años desde su arranque como un instituto dedicado al mejoramiento de los atletas de alto rendimiento de la isla, y por el que pasan prácticamente todos los deportistas de las selecciones nacionales. Para el ojo ignorante, una mirada alrededor del lugar podría inducirse a la idea de estar en una especie de laboratorio dedicado a otro tipo de investigación, pero la llegada incesante de deportistas con la camiseta nacional despeja las dudas. Jorge Pavel Pino, especialista de medicina y el deporte y director del Centro, nos explica. El resultado a nivel internacional, de primer nivel, es necesario involucrar un grupo de aspectos que tiene que ver con la ciencia. Si no, es muy difícil, mucho más con la situación económica que nosotros tenemos. Entonces, bueno, el Centro se crea con eso y en estos seis años de trabajo ha venido creando y ha venido cumpliendo con esa función estatal. El Centro cuenta con la certificación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente del país y se diferencia del ya existente Instituto de Medicina del Deporte por tener un régimen más metodológico y menos médico. Los esfuerzos tanto de las delegaciones como del Centro de Investigaciones del Deporte Cubano están centrados en el ciclo de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. El primer paso serán los Juegos Centroamericanos y los Panamericanos, ambos en el 2023. El primer paso es el Dense prestigious.